Hola a todos, bienvenidos al Rincón de la Danza Oriental. Como veis hoy estoy a la hindú y ¿por qué? Pues porque mis alumnas, tengo muchos grupos y uno de los grupos va a bailar Danza Oriental pero también va a bailar Danza Bollywood. Entonces tengo algunas alumnas que bailan en los dos grupos y tienen que hacerse una transformación rápida, no perder mucho tiempo entre el maquillaje que van a hacerse para la Danza Árabe, Danza Oriental y el maquillaje que se van a hacer para la Danza Bollywood. Entonces esto que os traigo aquí hoy, que puedo salir a un concurso de disfraces si me he visto de Bollywood, es para que os podáis hacer la transformación rápida. El proceso para hacer los ojos árabes, ya os indico que como va a ser un maquillaje de espectáculo, os he puesto todos los pasos y a mí me ha tomado como una hora hacerlo, también porque no paro de hablar. Quiero decir que a lo mejor no necesitáis tanto tiempo como 45 minutos, pero 45 minutos a gusto, yo creo, para hacerlo todo bien, con calma y que quede perfecto. Os recomiendo que hagáis una práctica antes de poneros el día a hacer esto. Yo nada, espero que este maquillaje bollywoodiense os guste y nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Hasta pronto. Lo voy a poner Por toda la cara Y Y o bien lo podéis extender con las manos Lo podéis extender Con una brocha O lo podéis extender con una esponjita De estas Si lo extendéis con una esponjita Tenéis que hacerlo a toquecitos Así A toquecitos Para que la esponjita No se No se lleve el maquillaje Lo bueno de hacerlo con la esponjita Es que el acabado que queda es bastante, bastante natural Bien Como veis a mí estoy ya casi, hoy no tengo muchas ojeras Si tuviese muchas ojeras tendría que ponerle debajo un anti ojera, un corrector anti ojera El que sea Y con esto antes de echar la base de maquillaje Le vais a poner, lo vais a poner debajo Yo voy a poner un tilín aquí arriba Ahora Por encima del maquillaje Desde aquí dentro Que es desde donde Desde donde tengo Normalmente tenemos la zona azul Desde aquí Y voy bajando hacia abajo En el circulito ese Negro Y entonces ya no existe la ojera Vale Y entonces ya tengo Digamos como Esto es el lienzo en el que voy a pintar Tenéis que tener cuidado Con llegar bien con el maquillaje Por la línea del pelo Y aquí En la piel En el cuello Hacer bien la transición Que no llegues aquí Y esto tiene que ser transición El color de la base Que compréis Yo veis que este Esto es un poco ya para el verano Que no es exactamente Mi color De la cara Con el cuello Cuando compráis La base de maquillaje Por lo que estoy viendo aquí Que uno aprende muchísimo Viendo vídeos en Youtube Cuando compráis Tenéis que elegir Una tonalidad próxima A la tonalidad de nuestro cuello Y como veis Ahora estoy paliducha Y este maquillaje Que sé que tengo Para cuando empiece a hacer Un poco de más de sol Cuando empiezo a ponerme Un poco morena Me queda un poco claro Vale Pero bueno Lo voy a poner así Para también tener Un poquito de color en la cara Normalmente Cuando nos vamos a maquillar Debemos echar Obligatoriamente Sobre todo Cuando va a ser Para un maquillaje De espectáculo Debemos echar Una prebase Para los ojos Durante mucho tiempo Esta Que la verdad Que es muy buena Que es de Sephora Ya os la he enseñado Otras veces Pero Me he quedado sin ella Y entonces Lo que voy a utilizar Es esto Que os lo he enseñado En otra ocasión Que lo encontré En los chinos Y también ayuda Para unificar El tono Se llama Os lo dije La otra vez Se llama Corrector Iluminador Antifatiga Entonces esto Me voy a echar Pero poquísimo Porque si no Se embadurna todo Un poquito Sobre El párpado Superior Con lo cual Me va a uniformar Aún más Todo el tono Del párpado Y sobre el otro Igual Lo hago Sobre los dos ojitos En la parte superior Ya os digo No os paséis Porque si os pasáis Si os pasáis De cantidad No vais a conseguir El efecto De que las sombras Se queden pegadas Y no Que se van a ir Transferiendo Y después Ya para sellar Todo esto Lo que vamos a echar Son polvos sueltos Lo que hago Es coger Un poquito De mis polvos sueltos Hago así Tac, 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 tac Y empiezo A aplicarlo Por toda la cara Ahí Voy cogiendo La cantidad Esto lo que nos va a hacer Es aún Sellar más El maquillaje No veis Que la cara Yo por lo menos Lo siento Lo veo aquí En el espejo Que pues Todas mis pequitas Todo eso Está bastante tapado Entonces ya tengo Preparada La máscara Que me he puesto Para empezar A aplicar El maquillaje En los ojos El maquillaje Vas a necesitar Una sombra dorada Una sombra naranja Y una sombra marrón O negra Son tonos Que creo que le quedan bien A todas las pieles Y que van a estar uniformes Con todos los trajes Sean del color que sean Va a hacer el ojo Bastante interesante Entonces yo Os recomiendo Que os paséis por los chinos Que tienen estos Estos estetos de sombras Que tienen muy buena pigmentación En la marca Se llama Vera Valenti Y son Eyeshadows menorca Fantastic professional color Son sombras menorca Marrones ¿Vale? Esta es la paleta De los marrones Y entonces Podemos utilizar Estos tonos Estos tres tonos De aquí Incluso este marrón De aquí Podéis utilizar este Por ejemplo Yo tengo esta paleta Que me gusta mucho Porque los colores Son muy buenos Que es de Sephora Que me lo regalaron Mis alumnas El año pasado Y voy a utilizar Voy a utilizar un pincel De sombras Los pinceles de sombras Son planitos Y tienen bastante superficie Para aplicar Entonces con ese Con ese pincel De sombras Voy a coger Un tono De color dorado Claro ¿Vale? Un tono De color dorado Claro Yo voy a utilizar Esta Y si cogieseis Este sesteto Que no creo que os cueste Tanto encontrarlo Sería este de aquí ¿Vale? Las tonalidades son Realmente muy parecidas Y lo voy a aplicar Sobre el párpado Superior En la parte Móvil Y lo voy aplicando A toquecitos Porque de esa manera La sombra va a quedar Mucho mejor impregnada Que si lo hago Así arrastrando En el otro ojo Hago igual Lo aplico A toquecitos Bien Voy a utilizar ahora Un color naranja Yo tengo varios Colores naranjas Cualquiera de ellos Os los voy a enseñar Para que os deis cuenta De que con cualquiera de ellos Podemos hacer este Este maquillaje Yo por ejemplo Tengo esto Que me lo regaló mi hermana Que aquí me valdría Este color Naranja Aquí O me valdría este Jugamos con lo que tenemos ¿Vale? En casa Tengo esta En el sofra Tengo este color Y en el sesteto Tengo este color De aquí Entonces El que más me gusta Es el de sesteto Y tiene mucha pigmentación Entonces cojo Del sesteto Ese naranja Intenso Intenso Y lo voy a poner De la mitad del ojo Hacia afuera ¿Vale? 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 ¿Vale?